Degustación Premium con el sello de La Bodega, cepas y sabores. Muy contento, muy a gusto, algo que realmente lo venimos haciendo con mucha pasión y bastante seguido. Y sobre todo este tipo de degustaciones Premium que hoy tenemos el gran orgullo de tener a una persona muy reconocida acá entre nosotros, Alejandro de Moet Genesí Argentina, que bueno, realmente él nos va a enseñar paso a paso cómo poder degustar unos hermosos vinos y espumantes. Bueno, ¿dónde vamos a comenzar Alejandro Peña? ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad hoy vamos a tener una noche rodeada de las mejores burbujas. La idea es hacer una cata comparativa, ver la diferenciación de estilos que tenemos en el portfolio de Moet Genesí Argentina, tanto en lo que es la parte de vinos y lo que es la parte de burbujas. Vamos a probar también Champagne, vamos a probar Moet Genesí Argentina. Así que bueno, como decíamos, una noche rodeada de burbujas, hacer una cata comparativa y realmente hoy quedarnos con un mensaje, que es esto de diferenciación de estilos. Cuando hablamos, si bien lo que es el portfolio de marcas, nosotros no nos limitamos nada más a tener un Extra Brut y un Brut Nature o un Demisex, sino que el portfolio de Genesí Argentina es muy, muy grande y es un poco la idea que la gente hoy lo conozca. Comenzamos fuera de cámara que todo esto tiene un orden y un por qué. Tal cual, sí, por eso vos me preguntabas un poco cómo empezábamos con burbujas y terminábamos con vinos. Sí, principalmente se empieza por lo más delicado, para que las papilas gustativas no se carguen tanto con el tanino de los vinos. Así que bueno, la idea es empezar con burbujas, seguir con una cata comparativa de vinos y ver un poco también lo que es la diferenciación de estilos en los vinos y terminamos con un destilado, que vamos a terminar con la malta más vendida en Escocia, que es el Glen Morangi. Noche especial y además un año especial en cuanto a degustaciones. Sí, la verdad que sí, como te decía, se tornó algo habitual esto, realmente le hemos puesto muchísimo empeño y bueno, mucha dedicación día a día y todo tiene su fruto, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y a disfrutar la noche. Muchas gracias, salud.